El corto de la semana ¿Volveré a presentar con mucho Tino la gala de Donosquino? Alguien que también tiene sus más y sus menos con un personaje como este es el protagonista de nuestro siguiente corto, The Raiders. The Raven es una adaptación canónica del famoso e inmortal poema de Edgar Allan Poe donde encontramos a su protagonista, un hombre triste, lacónico, que llora la ausencia de su amada Leonor. Su lamento, sin embargo, se verá rápidamente interrumpido por la inesperada visita de un extraño personaje de oscuro plumaje. The Raven funciona como un poema visual, cuyo guión fue escrito por Tineblas González junto al gran actor Carrey Alejalde. Para respetar a máximo el texto de Poe, el corto fue filmado en inglés. Además de este célebre poema, hemos visto varias famosas adaptaciones, como las protagonizadas por el gran actor Vincent Price en varias ocasiones, el príncipe de las Tineblas, Christopher Lee o incluso en Los Simpsons, donde James Earl Jones presta su voz en uno de los famosos especiales de Halloween. Visualmente, lo primero que nos viene a la cabeza viendo The Raven son quizá las ilustraciones de Gustave Doré, pero conociendo a Tineblas González, quizá la referencia más directa y no tan opia es la que hemos encontrado en un cómic de 1974, The Raven, para la revista Creepy, dibujada nada más y nada menos que por el gran Richard Corbin. El personaje principal se asemeja en aspecto con la caracterización de Gary Piquet en The Raven. También lo apreciamos en el estilo visual de algunas viñetas dimensionadas en el corto. Qué duda cabe que seguramente Tineblas tendrá estas viñetas de Corbin entre sus cómics favoritos. A primera vista, el corto rinde homenaje a las producciones de Roger Corbin y la inigualable estética de la factoría Hammer. Además, podemos pensar en un director como Tim Burton, otro autor gótico que sin duda está muy influenciado también por la Hammer. The Raven contó con un presupuesto superior a 20 millones de las antiguas pesetas, invertidos en gran medida en un barroco diseño de producción, en el inmenso decorado, una maqueta de 60 metros cuadrados y los efectos especiales con un CGI tan de la época. El rodaje fue muy duro, muy al estilo de Tineblas, vamos, con jornadas de 17 horas y con complicados movimientos de cámara para intentar recrear el sinuoso vuelo del cuervo. The Raven se estrenó a lo grande en el Cinemaldi Donostiarra de 1999, siendo el único cortometraje en treinta y pico años en participar, fuera de concurso, eso sí, en la sección oficial. El corto cerró su buen periplo logrando ser nominado a los cuervos. Con motivo del estreno del corto se editó un disco promocional ya descatalogado, The Raven, Gothic Compilation, que además de incluir la música incidental del compositor Quique Suárez y de Tristania, su canción de cierre, se complementaba con bandas del gótico europeo, muy del gusto del director. Uno de los festivales en los que también estuvo The Raven fue, como no, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti. Mira, ahí estamos los fans de Poe con él. ¡Viva Poe! En la omnipresente y torturada interpretación de The Raven encontramos a Gary Piquet, actor de origen escocés que trabaja a caballo entre Londres y Madrid. ¿Qué cojones eres tú? Por aquí le hemos podido ver en películas como Roma Santa, La Caza de la Bestia, ese gran fiasco que fue El Capitán Trueno, Holmes y Watson, Madrid Days de José Luis Garci, o interpretando al gran Houdini en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo. Incluso nos enseñaba inglés también en televisión. En la dirección de The Raven tenemos a Tinieblas González, un director que despierta tantas simpatías como odio. Tinieblas dio el campanazo con su primer cortometraje, por un infante difunto, ganando el premio de la Semana de la Crítica nada menos que en el Festival de Canes. Después vino el ya comentado The Raven y por último cerró su etapa en el corto con su cortometraje más críptico, ecosistema. Su paso por el largo, sin embargo, ha sido más bien un camino de espinas. Primero fueron las desavenencias de financiación y personales con el productor Andrés Vicente Gómez, que dieron al traste con el guión de su película Raíces de Sangre. Después llegó el mediático caso de Alma sin dueño, donde todos supimos de época del propio Tinieblas González y su sonada rueda de prensa cómo los productores secuestraron la película, la malestrenaron con una postproducción de Casiotone en solo un cine, con el único objetivo de sacar el máximo de pasta posible para llevarse lo que quedaba de subvención, sin importarles absolutamente nada el recorrido de la película. Tinieblas, ante tal panorama y ya con la fama del director maldito, decidió emigrar a Los Ángeles y allí sigue, batallando a ver si allí consigue por fin dirigir su primera película a su manera. En definitiva, The Raven tuvo críticas en ambos polos. Un cortometraje pretencioso, lento y soso para algunos, o respetado y encumbrado a cortometraje de culto para otros. Vamos, que no dejó indiferente a nadie, lo cual es lo mejor que le puede pasar a un corto. Nos vemos en Donosquino.